Gente que habla a mi alrededor y niños que juegan y un hombre anciano sentado en un rincón deja bañarse por un rayo de sol Es un día más en una plaza del centro un día igual que siempre en una plaza del centro Los autos que van y un hombre hablándole a un grupo de gente La palabra de Dios un lugar tiene él también en una plaza del centro Y corre la vida entre muros que palpitan Tras las rejas de una cárcel bajo la mirada firma De la estatua de un valiente el día se torna caliente Plaza del centro Plaza del centro Una plaza del centro con sus árboles al viento una iglesia y sus bancos Un correo y las parejas que la visitan las que hoy se han dado cita Las que hablarán Las que hablarán de amor Y corre la vida sobre mágicos granitos Cuántos idiomas habrán oído Los árboles y las flores Los muros ya vencidos Y el canto enloquecido de pájaros en la tarde que buscan su refugio en una plaza del centro 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 Un periódico va Transportado por el viento Y poco a poco se dan Dejando solo su aliento Cansados de esperar Los que se sienten solos Y corre la vida Entre humo y policías Mañana será otro día En una plaza del centro Plaza del Centro Plaza del Centro